Un sueño con palomas blancas simboliza la paz y la pureza. Este tipo de sueño suele traer cambios positivos en la vida de una persona y revela próximas relaciones amorosas, acontecimientos felices o incluso buenas noticias que vienen de lejos. El significado de las palomas blancas en un sueño es diferente para cada persona. Puede significar algo diferente si eres un hombre mayor que si eres una mujer joven. Bienvenidos a Significados, en el día de hoy vamos a ver qué significa soñar con palomas blancas. Las palomas son aves hermosas, gentiles y monógamas que son conocidas por su naturaleza pacífica. Por eso la paloma es un símbolo común de paz y amor. Si una persona sueña con palomas, puede ser una señal de que hay mucho amor en su vida. Al contrario de soñar con una paloma herida o matarla, puede ser una señal de que algo está dañando tus relaciones y que tú mismo estás hiriendo tus propios sentimientos. En caso de encontrarla muerta, es señal de mala suerte. Sin embargo, se han visto casos donde es posible que sueñes con una palomita sentada en tu mano o en la cabeza. Esto se puede considerar como bendiciones del universo y que llegarán momentos de mucha prosperidad y buena aventura. La palabra paloma significa paloma en español, pero también es el nombre de un pequeño pueblo en el oeste de Suiza. Y es el nombre de un famoso ballet del famoso bailarín ruso Rudolf Nureyev. Las palabras paloma y pichón también se utilizan a menudo indistintamente como sinónimos. Las palomas se encuentran en muchas zonas del mundo, como Australia y América. Se alimentan de granos y semillas y viven solas o en parejas. Las palomas están emparentadas con los faizanes y los pavos. Ahora bien, la paloma blanca es un símbolo de paz y pureza. Si una persona sueña con palomas blancas, puede ser señal de que está rodeada de paz y amor. También puede ser una señal de que alguien viene a la vida de alguien para traer amor y paz. El simbolismo de soñar con palomas blancas. La paloma blanca es un símbolo de amor y paz. Puede ser una señal de un nuevo amor en la vida de una persona. Puede representar los sentimientos de una persona. Puede ser un signo de pureza, de nuevos comienzos y de curación. Puede ser un símbolo de transformación y de dejar ir la energía negativa. También puede ser una señal de que alguien viene a la vida de una persona para traer amor y paz. En términos generales, las palomas blancas son aves hermosas, gentiles y monógamas que son conocidas por su naturaleza pacífica. Por ello, la paloma es un símbolo común de la paz y el amor. La paloma blanca es un símbolo universal de paz, pureza y amor. Si una persona sueña con palomas blancas, puede ser una señal de que está rodeada de paz y amor. Y este ha sido el significado de soñar con palomas blancas. Si te ha gustado el video regálame un pulgar arriba y suscríbete a mi canal, hasta luego.